Edi, buenas noches. Querido Julio, ¿cómo estás? Buenas noches frías. Edi, ¿qué hacemos con la moda para andar adecuadamente en estos momentos de tanto frío? ¿Qué nos recomiendas? Hoy en mis tiempos había alguien que decía de la moda lo que acomoda. Y con este frío, no sé, ¿cómo ves? Pues yo les diría peluche en el estuche. Ahora sí que definitivamente, pero en este estuche de arriba. Para abrigarnos, la verdad es que hoy en día hay mucha moda para estar bien abrigado y al mismo tiempo no perder el fashion. Y para los que no les gusta tanto el fashion, pues hay estas chamarras que son tan famosas de nylon que todo mundo usa, que hay chamarra y chalejo, que hay de colores muy serios, azul, negro, y que le quedan a todo mundo y que son muy abrigadoras. Entonces, pues creo que hay muchas opciones tanto para el conservador como para el que es un poco más aventado. Edi, frente a tu nombramiento, hoy dado a conocer como uno de los voceros de la campaña de Clara Brugada, brincó mi cuestión, yo creo que de edad y también el conservadurismo, que creo que todos tenemos siempre ese juego dialéctico de conservador y progresista, de blanco y negro, de todo esto. Yo soy periodista de larga carrera, llevo décadas en este oficio. Te veo a ti como vocero y digo, bueno, pero es que Edi tal vez no conoce, digamos, toda esta historia de lo que es el periodismo clásico, diría yo. Pero por otro lado, veo tu figura y tu presencia y digo, es que eso es lo que se necesita para llegar a segmentos de audiencia que tal vez ya no llegamos los periodistas tradicionales con un discurso a veces medio solemne, pretencioso, que a lo mejor tiene su importancia en algunos ámbitos, en otros es el periodismo chayotero y que engaña. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a buscar como un personaje que tiene un ámbito de influencia distinto al periodismo tradicional? Por favor, Edi. Yo lo que creo más que nada es que lo que hacen ustedes es maravilloso y han sido muchos de ustedes grandes maestros de todos nosotros, por supuesto, y creo que lo que estás tú exponiendo es muy interesante, porque así como ustedes han sido nuestros grandes maestros, pues de alguna manera vienen nuevas generaciones que también buscan a esas personas a quien voltear, con los cuales a lo mejor entienden su forma de tener una interacción, de argumentar, de fundamentar, de buscar esa parte del respeto en el argumento y como no atropellar. Hablaban mucho hoy, decía yo en un noticiero de la televisión abierta, que se habla mucho de la generación de cristal como de una forma de que no, y lo que yo les trataba de explicar es no, es que tenemos que aprender de esta generación, porque nos está enseñando a respetar, porque el decir que se rompen con cualquier cosa, pues tampoco es correcto. Casualmente esta generación nos está enseñando lo importante que es para ellos que se les respete, que se les respete su libertad, sus derechos, que quieren comunicarse con personas que también les den un lugar, que no les falten al respeto, que no los ningunen porque son de menos edad, o por su raza, o su condición económica, o por su religión, o por su complexión, o por su género. Entonces creo que, al contrario, nos alimentamos nosotros de ustedes, y creo que yo pienso, y estoy seguro, que ustedes deben de empezar a voltear a vernos a nosotros, no solamente estas nuevas generaciones que nos están volteando, porque también pueden decir, pues sí, cierto, ¿no? Fuimos sus grandes maestros de estas personas, pero estas personas también tienen algo que enseñarnos. Entonces creo que la decisión, porque fue una decisión, pues obviamente de Clara y de su equipo, de invitarme, pues tiene mucho que ver con eso, y a lo mejor también el tema de la argumentación, y que me encanta a mí argumentar, y con indicadores, con tema de fundamento y sustento, y mucho el respeto, ¿no? Respeto ante todo a la pluralidad. Entonces, pues eso sería, Julio. Eddie, lo digo con respeto, lo que tú eres en este momento mediáticamente, es un personaje que construiste así. Es correcto, es un personaje que hace, pues, 18 años, que empecé en la televisión, pues, construí de la nada, porque yo mismo me reconstruí. Cuando yo empecé en la televisión, pues los primeros, a lo mejor tres temporadas, pues yo era un cuate de más peso corporal, sin estos lentes, sin la cachucha, pues poco a poco vas construyendo un personaje que pueda realmente conectar con todas las audiencias. Y yo lo digo mucho en mis conferencias que doy en las universidades. Si yo llegara aquí a hablarles de paz emocional, y vengo vestido de todo de blanco, y les digo que tengo ocho años en el Tibet alejado, y les vengo a decir que ustedes pueden ser personas que todo lo vean positivo, y que nunca tengan ninguna tristeza, ni ningún enojo, que nunca finalmente se desequilibren emocionalmente, pues me van a contestar los chavos, ¿no? Ah, pues claro, güey, yo también me voy allá al Tibet y me pongo todo de blanco y me alejo del mundo, y pues también puedo hacer lo mismo. Pero que te venga y te hable de paz emocional, por poner este ejemplo en contexto, una persona que vive en el caos diario como tú, que no llegó el hijo, que sacó malas calificaciones, que ya no llegaste a tu cita, que te corrían del trabajo, que tu marido te dejó. O sea, ejemplos diarios que pasan, que te regañó tu papá, que te castigó, y de todos modos poder conservar esa inteligencia emocional, pues es donde dices, ah, pues sí conecto. Entonces esto es un poco con la política y la economía y esta parte que yo me dedico a analizar. Estoy hablando con un cuate que se puede parecer a mí, que puede gustarle la moda, la música, que le encanta emprender, que tiene una historia a final de cuentas también a nivel iniciativa privada y empresarial, pero que al mismo tiempo le interesa lo que pasa en su país, lo que pasa en su entidad, en su colonia, en su municipio, en su estado, y que puede hablar en el idioma que nosotros hablamos y hacernos entender. Yo creo que así lo englobaría, ¿no? Como alguien que puede conectar de una forma distinta, pero que eso no significa que ustedes dejen de ser nuestros maestros. Es que todo mundo alimenta de todos. Claro. Eddie, tú tienes una historia como empresario. ¿Cómo diste ese salto o esa evolución, o no sé si involución, en el sentido de pasar de un pensamiento relacionado con la actividad gerencial o empresarial a estar hoy defendiendo un proyecto progresista o de izquierda? Pues mira, no he pasado de un lado a otro, porque si algo me he prometido yo y me enseñaron en la casa desde chico es que tú tienes que ser fiel a ti mismo y a tus convicciones y a lo que te gusta. Entonces, yo sigo en las empresas, sigo en la iniciativa privada, sigo en el show business, sigo analizando políticamente y económicamente, sigo dando conferencias de salud emocional, sigo dando muchísimos podcasts, muchísimos y entrevistas a periodistas y a podcasters de temas emocionales y de temas de cómo tener un equilibrio y cómo usar la inteligencia emocional. Y sigo haciendo de todo y voy a seguir aprendiendo de todos, porque esta vida, pues hasta que dejamos de respirar, dejamos de aprender y también dejamos de enseñar, porque somos grandes maestros y grandes alumnos de la vida. Entonces, pues te diría que para mí no fue un brinco, me invitaron y puse las condiciones que dije desde hace seis años que empecé a hablar de política y dije el día, porque me ha insistido mucho finalmente, me han invitado, que si senador, que si deporte, dije o funcionario, el día que yo acepte un cargo público y está por escrito un encargo público, tiene que tener dos cosas. No puedo perder mi condición de ciudadano, libre y soberano, y no puedo perder que sea pro bono. No estoy dispuesto a cobrar, porque mi modus vivendi ha sido siempre desde la iniciativa privada. Eso es a lo que estudié, eso es a lo que me dediqué en cuerpo y alma a estos 47 años de mi vida. Y mi modus inspirati es hacer más por el prójimo. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicio público, en mi caso particular, es un modus inspirati, no es un modus vivendi. El modus vivendi es de mi trabajo, en la iniciativa privada, en las distintas cosas en las que desempeño, pero en la parte pública de ayudar a mi prójimo, de aportar a mi país, a nuestro país, y de poder hacer más por los demás, y de generar ese sueño de equidad, de oportunidad para todos, para que todo el mundo pueda desarrollarse, tiene que ver con mi corazón y mi alma. No tiene que ver ni con mi cartera, ni con ninguna ambición de ningún encargo, porque no tengo ninguna ambición. Entonces, se cumplieron las dos cosas en esta ocasión, que me invitaron, y por eso es que estoy aceptando el poder ser vocero de esta pre-campaña, a la jefa de gobierno, próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, precandidata, por Morena, por Pete y por El Verde, para la Ciudad de México. En ese ánimo de no caer en la narrativa tradicional, te pregunto, específicamente, ¿qué le dices a quienes nos escuchan? ¿Por qué deben de votar por Clara Brugada? ¿O qué ofrece Clara Brugada? Te diría, sin todo el rollo del discurso tradicional, exactamente, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué movería a otras personas para votar por Clara? Bueno, primero que nada, yo la conocí apenas hace dos meses, y justamente lo que me movió fue cuando me platicó quién era y lo que había realizado en tus encargos en Escapalapa. Me sorprendió, me abrió como un panorama de decir cómo una mujer llega a un lugar que por décadas tuvieron abandonado, oscuro, con mucha inseguridad, sin ningún interés por ponerlo a desarrollarse, por darles bienestar social, con un mensaje por décadas de aquí no merecen tener albercas, aquí no merecen tener infraestructura para que puedan, de alguna manera, tener espacios públicos verdes, espacios públicos deportivos, espacios públicos culturales gratuitos, espacios donde también puedan hacerse la vida más fácil como las lavanderías públicas que reducen todo el tiempo, que pierden las amas de casa en la parte de lavar y entonces no les da tiempo de tener un poco de esparcimiento. Definitivamente, lo que hizo Clara es algo disruptivo completamente. El tema de las utopías, yo no sé si tú sabías, Julio, pero ya fue premiado en la ONU, ahorita trae otros premios que les acaban de dar internacionales y hay varios países que se están acercando para replicar este formato, ¿por qué? Porque sana el tejido social y en un espacio que era tan complicado y tan abandonado por las autoridades por tantas décadas, que llegase alguien con toda la honestidad y que hubiese construido todo esto con el presupuesto de la alcaldía sin pedir prestado, porque lo más fácil es pedir y pedir y pedir y pedir y al final de cuentas hacer elefantes blancos que cuando te vas ya no funcionen y ya no operen. Lo hemos visto mil veces. Aquí, Clara Brugada hizo todo lo que estoy mencionando, pero sigue operando si ustedes hoy van, mañana pasado y lo visitan, siguen operando, todo es gratuito. Esa parte de la ciudad de Iztapalapa que son casi dos millones de habitantes, estamos hablando de Iztapalapa, hay estados que tienen menos población que Iztapalapa. Es una mujer servidora pública entregada, probada, aprobada tres veces por la misma gente a la cual gobernó, la misma gente de la alcaldía de Iztapalapa, tres veces ha estado ella en la gestión, lo cual habla de probada y aprobada y lo más, más importante es que no es improvisada y otra cosa es que en todo este trayecto que ella estuvo, yo te pregunto, Julio, antes de que se lanzara para gobierno para la Ciudad de México, ahorita con la precandidatura, escuchaste escándalos de Clara Brugada, una mujer que compró máquinas para pavimentar, para que no, yo no sé si tú debes de saberlo, Julio, porque tienes muchísimos años como periodista, uno de los principales periodistas también de La Jornada y de tantos y tantos y tantos donde has estado el Celsius y tal, no creas que no te sigo y no hemos aprendido de ti, efectivamente hemos aprendido de ti y de todo. Y bueno, lo que te quiero decir es qué casualidad que tenemos a esta mujerón con todo esto que hace y con el proyecto que trae, que si tenemos tiempo te platico un poco del proyecto, versus alguien que tomó una alcaldía que ya estaba toda la mesa puesta y que no le hizo absolutamente nada, porque si yo te invito, Julio, y te digo, vente, vámonos de la mano a visitar la Benito Juárez y vamos a analizar lo que se ha hecho a lo mejor en la última década. Ahora vente y vamos a ver todo lo que se hizo en la última década en Iztapalapa de cómo estaba. Lo metemos en una balanza, le metemos como quien dice un checklist y automáticamente sabrías que tienes que votar por Clara Brugada. O sea, no es porque lo diga yo, lo dicen los hechos, son datos y no relatos, son resultados. Es lo mismo que con Andrés Manuel López Obrador. No podría nadie decir que no ha sido el mejor presidente de la era moderna, porque cuando lo comparas con los anteriores que tuvieron vacas gordas y el presidente tuvo desgraciadamente y el mundo vacas flacas con la pandemia, la guerra, la crisis global inflacionaria y la escasez y el presidente logra tener récord en inversión extranjera directa, récord en empleos generados formales, récord en programas de bienestar social entregados en manos sin intermediarios con tarjeta, récord en haber bajado la pobreza por reportes del Coneval el índice de pobreza, récord en haber bajado en cada desil el haber reducido la desigualdad en cada uno de los desiles, de los segmentos, récord a final de cuentas también Banco de México que hay que reconocer su gestión en reservas. Bueno, o sea, creo que tenemos derecho como pueblo de México a saber lo que se hace bien, así como a saber lo que nos falta hacer y lo que de pronto se hace mal y hay que comunicarlo. Entonces, pues Clara es definitivamente por todo lo que estoy explicando la única que podría hoy derivado de cómo están las candidaturas de realmente gobernar la Ciudad de México de 2024 a 2030 convirtiendo a la capital convirtiendo a la capital mundial de los derechos y de las libertades para la ciudadanía y para los visitantes. Bien, pues Edi, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar que entiendo que no sea la última porque en tu cargo ahora como vocero habrá oportunidad de platicar más extensamente en otra ocasión. Edi, me da muchísimo gusto, te quiero agradecer, te mando un abrazo a ti y a tu equipo que fueron siempre muy amables desde que me contactaron y tápate porque te veo muy destapado. Sí, así es. Gracias, Edi, seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.